El aceite de lavanda es precioso porque tiene usos múltiples. ¿Recuerdan que les mostré lo de la agencia Associated Press acerca de la lavanda? Miren esto aquí, otra vez en cuanto a la lavanda, y fíjense en los componentes. Contiene sesquiterpenos. No sólo que los sesquiterpenos y terpenos traspasan la barrera del flujo sanguíneo cerebral, sino que también se ha descubierto que contienen los niveles más elevados de moléculas propiciadoras de la oxigenación. Veamos lo que se dice en cuanto a las acciones de la lavanda. Casualmente esto proviene de París, Francia. Dice que es antiespasmódica, expectorante, relajante muscular, hipotensa, antiinflamatoria, antiinfecciosa, antibacteriana, cardiotónica, anticoagulante de fluidos. Y por supuesto que la recetan para los espasmos del plexo solar, el insomnio, la dermatosis, las infecciones y las alergias. ¿A cuántos de ustedes les han inyectado alguna vez en su vida para combatir las alergias? ¿No les parece curioso que la lavanda se usa para las alergias? De hecho, lo que se descubrió hace dos años es que se puede ingerir el aceite de lavanda. Por cierto, tiene que ser un aceite de lavanda puro. Esto no quiere decir que sólo se puede ir a la tienda naturista y comprar cualquier aceite de lavanda que esté a la venta. Porque tengan en cuenta que en los Estados Unidos la gente no entiende de aceites esenciales. Pero lo que saben muy bien es comercializar. Saben cómo comprar la basura que desechan en Francia y la traen a los Estados Unidos. La mezclan con químicos y compuestos sintéticos. La ponen en una botella y la venden como aceite esencial puro de lavanda. Si no reconocen la diferencia, terminan siendo estafados. Así es que si van a la tienda naturista y ven que el precio de la media onza de aceite de lavanda es de 5 a 8 dólares, tengan la seguridad de que están comprando basura. Porque ni en Francia, que es uno de los mayores productores, se puede comprar el aceite puro de lavanda por ese precio. Es muy importante que sepan estas cosas. Sólo para darles una idea, hay cuatro híbridos de lavanda llamados lavandinas. No son medicinales ni para uso de la aromaterapia. Pero eso es lo que se vende mayormente en los Estados Unidos, porque la gente no sabe distinguir lo puro de lo adulterado. La lavanda la producimos en Francia, porque tenemos nuestros propios sembríos allá. También tenemos una variedad de cultivos en España y en los estados de Idaho y Utah, en los Estados Unidos, para que la producción de los diversos aceites sea de primera calidad. El aceite se extrae de la planta mediante la destilación a vapor. La presión y la temperatura deben ser muy bajas, y la lavanda debe permanecer en la cámara por un mínimo de una hora y media, pero es mejor dos horas. La destilación que se efectúa en Europa para la industria de la perfumería, alambica el aceite de lavanda en 15 minutos a 400 grados centígrados, y a una presión de hasta 150 libras. Además, durante el proceso, ponen químicos en el agua. Entonces, es muy importante que sepan estas cosas. No solo se trata de ir a la tienda naturista y comprar aceites esenciales, porque a las personas que comercializan aceites lo que les importa es el dinero. A ellos no les interesa la pureza, ni han dedicado tiempo para investigar. Pasé 11 años en Europa, Israel y Egipto, estudiando la historia y trabajando en diferentes universidades. Efectué estudios en la Universidad de Medicina de Ginebra, Suiza. Comencé en 1984. Estudié en la Universidad de París. También trabajé en dos hospitales de esa ciudad. Estudié en la Universidad de Warwick, en la de Londres, en la de El Cairo, Egipto, donde trabajé, estudié y viajé por tres años, y también en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Han sido estudios increíbles. He pasado cinco años entre ir y venir en el sur de Francia, aprendiendo el antiguo arte de la destilación para poder garantizar la pureza. Permítanme compartir con ustedes algunas de las cosas que acaban de anunciar en la Universidad de Warwick, y que las traje conmigo el año pasado referente al aceite de lavanda. Es sensacional. La lavanda proviene de la región del Mediterráneo, y Francia es uno de los principales productores. Pero ahora, Idaho, le va a superar. Es un ingrediente aromático de fármacos, ungüentos antisépticos, cremas, lociones, incluyendo los jabones, detergentes y perfumes. Sin embargo, se está comenzando ahora a utilizar ampliamente la lavanda en la aromaterapia para el tratamiento de quemaduras, escaldados, inflamaciones, heridas, úlceras, eczemas, dermatitis, desmayos, dolores de cabeza, migrañas, resfriados, insomnio, crisis nerviosas, tensiones, infecciones, asma, reumatismo y artritis. Si se puede comprar una botella de lavanda por 15 dólares, ¿a quién le interesaría tomar aspirina? Esto es interesante, ya que estos son solamente los ingredientes responsables de toda esa actividad del aceite de lavanda, y es una pequeña muestra. Es interesante observar que el nivel de acetato de linalilo es del 44%. Ese es un aceite de una calidad relativamente buena. El nivel del acetato de linalilo, del aceite de lavanda que producimos en Idaho, es del 67%. Es el de la mejor calidad producido en el mundo. Miren aquí, toxicidad. La inyección subcutánea mostró baja toxicidad. No se reveló ningún tipo de fototoxicidad humana. Es totalmente inofensivo, y eso es lo fascinante de los aceites esenciales. Uno no tiene que preocuparse de que los aceites puros produzcan efectos secundarios. Los mezclados, adulterados, sintéticos, por supuesto que sí, pero no los puros, no de la manera en que Dios los creó. ¿Por qué es esto valioso? ¿Cómo es que los aceites llegan al sistema tan rápidamente? Los detectamos por medio del nervio olfativo. De ahí llegan a la glándula pineal, a la pituitaria y a las amígdalas. Al inhalar el aceite, primero lo detectan las neuronas, que se hallan en el olfato, en la parte superior de la cavidad nasal. Esas moléculas de aceite se transportan, en milésimas de segundo, hacia el centro del cerebro. Se ha descubierto que al inhalar aceites esenciales, y al llegar estos al sistema medio cerebral, se produce la secreción instantánea de anticuerpos, endorfinas y neurotransmisores. Estamos presenciando una respuesta directa del sistema inmunológico a la inhalación y aplicación tópica de los aceites esenciales, lo que ninguna otra sustancia ha podido lograr hasta ahora. Al esparcir los aceites dentro de la casa, estos cubren el ambiente. Los aceites esenciales aumentan el oxígeno en el ambiente, así como también el ozono y los iones negativos, debido a que los aceites de las plantas constituyen la fuente natural de estos elementos. Uno puede aprovechar las propiedades antivirales, antibacterianas, fungicidas, germicidas y estimulantes del sistema inmunológico al inhalar los aceites. De hecho, hace apenas una semana recibí, a través del Internet, los estudios documentados de un estudio efectuado en la Universidad de Alistair, Irlanda del Norte, en cuanto al esparcimiento y la vaporización de los aceites esenciales en un medio habitado por 210 colonias de bacterias. Mató cada una de las 210. Es por ello que constituye el sistema de purificación de aire más perfecto que se haya descubierto hasta ahora, y no podemos darnos el lujo de no disponer de él. ¿Cómo se pueden comprobar estos efectos y cómo funcionan? Simplemente estudiando las propiedades del aceite. Esta es la cromatografía del aceite de tomillo. La cromatografía constituye un análisis avanzado y detallado que pone al descubierto los componentes químicos del aceite. ¿Reconocen esta línea en la cromatografía? Representa la de un elemento químico conocido como alcanfor. Todos saben lo que es el alcanfor, ¿verdad? Es reconfortante y penetra los tejidos. Se puede comprobar que al frotar el aceite de tomillo sobre la piel, éste también penetra los tejidos. También existen otros químicos similares, como los peninos, que son germicidas, y los cineoles, que son tanto antibacterianos como antivirales. Al estudiar los terpenos, éstos muestran una acción antiviral. Como resultado, al analizar en el laboratorio los aceites esenciales, podemos distinguir de inmediato el valor que poseen. Dependiendo del porcentaje de actividad, se puede determinar si es un aceite puro o si se le ha agregado algo. La ciencia es increíble. El verano pasado cultivamos salvia en los terrenos que tenemos en Idaho. Esta salvia mostró el contenido de linalilo, más elevado que cualquier otra, 72%. La mayoría de las plantas de salvia muestran un contenido de alrededor del 57%. Aquí abajo tenemos el esclerol, lo que se convierte en estriol en el cuerpo humano, lo que a su vez produce el estrógeno natural. ¿Cuántas de las damas están tomando hormonas sintéticas? Las tienen aquí, en las plantas. Cuando Dios creó el mundo, lo creó todo de modo natural para nosotros, y nos dio todas las sustancias necesarias para proteger el cuerpo de cualquier cosa a la que nos enfrentemos. Igual que lo hizo con el pueblo de Israel. Sí, padecieron de una plaga. Que si han visto la película Los Diez Mandamientos, la representan como un ángel vengador, una niebla verde que se desplazaba por las calles. Era una plaga. Los científicos e investigadores egipcios dicen que era nada más ni nada menos que el SIDA que conocemos actualmente. Están convencidos de ello. ¿Y qué hizo Moisés para proteger a los hijos de Israel de esa plaga? Lean el capítulo doce de Éxodo. También pueden leer en Éxodo, capítulo treinta, versículos veintiuno al veintisiete, para saber lo que el Señor le instruyó a Moisés que diera a los hijos de Israel para protegerlos de los destrozos, de las enfermedades y de las plagas. Estamos hablando de una sustancia que ha estado presente desde el inicio de los tiempos, con bases bíblicas, que el hombre ha hecho a un lado. No fue sino hasta mil novecientos veintiuno que los aceites esenciales comenzaron a resurgir en nuestra época gracias al doctor René Gatfosé. Era un químico francés dedicado al campo de los perfumes. Cierto día, mientras trabajaba en el laboratorio, se produjo una explosión y sufrió quemaduras de tercer grado en la mano, la muñeca y el antebrazo. Sintiendo la quemazón, tomó un recipiente que acababa de dejar uno de sus colegas, el cual contenía un líquido, y pensando que era agua, sumergió la mano en él. Sucedió que era aceite de lavanda y le sanó la mano sin dejar siquiera rastro de cicatrices. Este señor quedó cautivado y como buen químico, efectuó estudios de la lavanda para entender y saber cómo fue que le sanó la quemadura sin dejar cicatriz. Luego entregó la investigación al doctor Jean Valnet, un médico que trabajaba en Francia. Valnet trató a muchas víctimas de la Segunda Guerra Mundial, heridos por disparos de ametralladora y afectados por la gangrena, ya que los antibióticos no surtían efecto. El doctor Gatfosé le envió algunos aceites esenciales y le pidió que los probara. Los administró a los pacientes y muchos de ellos se salvaron. Así fue como resurgió lo que hoy en día se conoce como la aromaterapia. Es una ciencia muy reciente, ya que los estudios científicos no empezaron sino hasta 1967. Es uno de los campos más fascinantes que existen. Ahora vamos a hablar solo un poco en cuanto a la frecuencia eléctrica de los aceites esenciales. Fuimos los primeros en descubrir que los aceites esenciales contienen literalmente frecuencias eléctricas. Efectuamos un estudio con más de 200 personas en la Universidad de Eastern State en Cheney, Washington. Encontramos que la frecuencia promedio del cuerpo humano oscila entre los 62 y los 68 MHz. Durante el día, la frecuencia del cerebro es 10 MHz mayor que la del cuerpo y se invierte en la noche, ya que la frecuencia del cerebro es 10 MHz menor. Observamos a dos jóvenes que tenían una frecuencia de 66 MHz cada uno. Uno de ellos olió café. La frecuencia le bajó a 58 en 3 segundos. El otro lo tomó. La frecuencia le bajó a 52 en 3 segundos. Al joven que tomó el café, no le administramos los aceites. Llevó tres días para que le subiera la frecuencia otra vez. Al que solo sostuvo el café, le hicimos oler el aceite esencial, la frecuencia le subió en 21 segundos. Descubrimos que las enfermedades se inician a los 58 MHz. La gripe se produce a los 57. La candidiasis a los 55. El síndrome de cansancio crónico a los 52. Y el cáncer a los 42. Esto es un indicativo de que al hacer cosas que afectan la frecuencia de nuestro cuerpo, nos convertimos en víctimas. Los aceites esenciales reestablecen la frecuencia normal de las células del cuerpo humano, lo cual fue documentado por la Universidad de Eastern State. Otra cosa realmente sorprendente es la regeneración. ¿Cómo se puede regenerar algo si no se puede estimular la circulación y la actividad? Esto proviene de las investigaciones efectuadas por el doctor Richard Restek, uno de los neurólogos más prominentes de los Estados Unidos, residente en Washington, D.C. Este señor me ayudó a descubrir que los aceites eran eléctricos. ¿Cómo? Porque descubrimos que la capacidad auditiva se podía recuperar con el aceite de helicriso. Y no sólo la pérdida de la audición, sino también la sordera congénita. Tres personas han recuperado la audición por completo. Le pregunté cómo había sucedido y me respondió que se debía a las facultades eléctricas de los aceites. Estimulan las descargas en el axón del nervio. Aumenta el neurotransmisor que se convierte en electrón en el axón. Efectúa la descarga a través de la abertura sináptica justo aquí. Explicó que por ser una causa congénita, los nervios no se conectaron. Añadió que los aceites incrementan las descargas de la sinapsis, saltan a través de la abertura y se conectan con el nervio que quedó libre. Una vez iniciadas las descargas, los nervios comienzan a crecer juntos hasta que quedan conectados permanentemente. Es decir, los aceites esenciales tienen la capacidad de estimular la regeneración de los tejidos de los nervios lesionados. Este es el helicriso. ¿Cómo se deben usar los aceites? Esparciéndolos en el aire, aplicándolos en la planta de los pies. Muchos de ustedes quizás sean reflexólogos y seguramente dan tratamiento al cuerpo por medio de los pies. Comiencen a utilizar los aceites aplicándolos en los pies. ¿Cuántos de ustedes han padecido dolor por días y días sin sentir alivio? ¿Han tomado medicinas para calmar el dolor como Tylenol, morfina o alguna otra? ¿Qué pensarían al saber que si se rompiera un hueso podrían utilizar un solo aceite, untarlo en la parte afectada y calmar el dolor en un lapso de tres a seis segundos? Es posible con los aceites esenciales. Hay una fórmula. Contiene dos aceites que en gran parte son responsables por estos efectos. Uno es el helicriso y el otro es el abedul. El aceite de abedul contiene una sustancia similar al de la cortisona y constituye una anestesia de tipo tópico. El helicriso es una anestesia de tipo tópico. Es fascinante. Otra manera de utilizar los aceites es al aplicarlos en los oídos. ¿Cuántos de los presentes tienen emociones? ¿Hay alguien que no padezca de problemas emocionales? ¿Sabían que los antiguos egipcios usaban aceites para hacer lo que ellos llamaban una purificación tanto de la carne como de la sangre? ¿Sacaban los espíritus malignos de la mente porque creían que si no sacaban los espíritus malignos, que llamamos emociones negativas, estos no podrían regresar al cuerpo que habían dejado en la tumba? En marzo del año pasado, hace un año, me permitieron entrar en la cámara secreta donde se realizaba este ritual. También me permitieron fotografiar las paredes. Empezamos a traducir los jeroglíficos que relataban los detalles de este ritual que duraba tres días. Usaban aceites para ayudar a las personas a superar estas condiciones y erradicar por completo los recuerdos negativos y traumatizantes de las personas. He comenzado a enseñar y hacer tratamientos utilizando aceites para desarraigar los más profundos traumas emocionales. Cambia la vida por completo. Las aplicaciones las efectúo por medio de los oídos. De hecho, he creado una mezcla de aceites que ha sido muy eficaz para ayudar a levantar el ánimo. Si alguna vez se sienten deprimidos, manía depresivos o con tendencias suicidas, pónganse unas dos gotas en las sienes y frótenlas. Les ayudará a reanimarse de inmediato. Otra parte del cuerpo fascinante para este tipo de aplicaciones es la columna vertebral. Lo único que se debe hacer es dar masajes con los aceites hacia arriba y hacia abajo de la columna, internándose en los meridianos de los nervios para poder llegar a los órganos y las glándulas del cuerpo. Es de lo más increíble. Ayer, en Denver, Colorado, tuve un seminario al que asistieron más de 150 personas. Estaba presente una muchacha que tenía un nudo bien grande en la columna. Lo único que hicimos fue frotar aceites de abeto, abedul e incienso y en 20 minutos se disolvió la mitad del nudo. Lo presenciaron 150 personas. Ahora, les voy a mostrar los efectos antivirales. Tenemos un conjunto de aceites de lavanda, menta y limón, además de otras cuatro fórmulas que he creado para personas hiperactivas como los niños. También para padres hiperactivos que tengan hijos hiperactivos. Hice otra para matar las bacterias que se encuentran en el ambiente de la casa, para los malos olores, el moho y los hongos. Es increíble. Ese paquete también contiene una mezcla de aceites incluyendo el aceite de rosas, el cual posee la frecuencia más alta, 320 megahertz. Contiene ylang-ylang para equilibrar las energías masculina y femenina. También es muy poderoso para el corazón, para la taquicardia y la arritmia. Debido a estos nuevos virus y al debilitamiento de nuestro sistema inmunológico, sabía que debía encontrar algo para fortalecer este sistema. Así es que me puse a estudiar y desarrollé esta fórmula. Los aceites que les voy a presentar ahora están en esa fórmula. Esta es la Ravensara aromática. Es una combinación de clavo de olor y nuez moscada proveniente de Madagascar. Por supuesto contiene sesquiterpenos. Estos estimulan el sistema inmunológico. En el diccionario de medicina dice que son anti-infecciosos, antivirales, antibacterianos y se los utiliza para tratar la faringitis, la sinusitis, la bronquitis, la hepatitis viral, los virus intestinales, el cólera, el herpes, la mononucleosis infecciosa, el insomnio y la fatiga muscular. Aquí hay otro, el aceite de orégano. Van a tener que dejarlo de usar para la comida, sacarle el jugo y tomárselo sin parar. Aquí dice fenoles, el ingrediente número uno responsable de la actividad de oxigenación de los aceites, anti-infeccioso con un gran espectro de acción contra las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, además de ser estimulante del sistema inmunológico. Eso lo comprobé mediante una investigación que efectué en la Universidad Estatal de Utah hace un año. Los resultados se publicaron en una de las revistas científicas más prestigiosas y en muchos periódicos estadounidenses. Este les va a gustar, el incienso, se lo menciona en la Biblia, el santo óleo, se lo menciona 52 veces en la Biblia. Bueno, contiene sesquiterpenos, otra vez, que atraviesan la barrera sanguínea del cerebro. Fíjense, anticatarral, expectorante, antitumoral, inmunostimulante, antidepresivo, combate la bronquitis, el asma, la úlcera, el cáncer, las deficiencias del sistema inmunológico y la depresión nerviosa. En Scottsdale, Arizona, conocí a un médico, el doctor Terry Friedman. Le pregunté si le gustaría investigar y utilizar los aceites para ver qué podría crear y me respondió que le encantaría hacerlo. Un año después de haber comenzado a utilizar los aceites con nueve pacientes que padecían varias formas de cáncer, todos están restablecidos. Y por cierto que todo está documentado. El aceite de hisopo, miren, anticatarral, mucolítico, expectorante, antiinflamatorio del sistema pulmonar, regulador del metabolismo y los lípidos, antiinfeccioso, combate la pulmonía y los parásitos. Se los receta para la faringitis, bronquitis, neumonía, cistitis, las infecciones de la convalescencia, esclerosis, placa y los padecimientos de los ovarios. Es una lista sin fin. El de Satureja Montana. Miren aquí, antiinfeccioso, su mayor actividad consiste en ser agente antibacteriano, fungicida, antiviral, parasiticida, estimulante del sistema inmunológico. Y aquí dice que se le usa para combatir la candidiasis, cistitis, prostatitis y es muy bueno para la artritis, la artritis reumática. Esta fue la Satureja Montana. Este es el aceite de cisto, comúnmente conocido como eliantemo. Un aceite fabuloso. Lo mismo, otra vez encontramos a los fenoles, veamos, antiinfeccioso, antiviral, antibacteriano, regulador de la degeneración del sistema nervioso, autoinmunológico. También es para la artritis, el reumatismo y otras cosas, pero principalmente para combatir los virus del sistema inmunológico. ¿Y qué le pasó al SIDA? Todos estos aceites están en esta fórmula. Tuvimos una experiencia fantástica en Pottstown, Pensilvania, hace apenas unas dos semanas. En uno de los seminarios una enfermera dijo, Dr. Young, ¿puedo contarle una experiencia? Le dije que sí y ella dijo que uno de los médicos con los que trabajaba tenía una paciente que padecía de lupus. Había estado enferma por varios años y con el tiempo el lupus había empeorado paulatinamente. Fue al hospital para hacerse unos análisis y cambiar de medicamento, pero el médico le dijo que no había remedio y le aconsejó que dejara todos sus asuntos en orden. La enfermera dijo que se sintió tan mal que cuando la señora se iba, la acompañó y le dio una botella de aceites esenciales y le dijo, lleve esto a su casa y úntese para ver si le ayuda a sentirse un poco mejor. Además, le dijo que se había comprobado que algunos de esos aceites ayudaban a fortalecer el sistema inmunológico. La señora los llevó a su casa. Tres días más tarde llamó a la enfermera y le preguntó ¿qué me dio? La enfermera le preguntó ¿por qué? La señora le dijo me siento mejor, estoy recuperando las fuerzas y la energía. Cinco días más tarde regresó a ver al médico para una consulta quien no pudo hallar ningún síntoma, ni un solo rastro de lupus. Dios sabía que íbamos a padecer estas enfermedades. Sabía a lo que nos íbamos a enfrentar. ¿Creen que nos puso aquí para ser víctimas? Claro que no. Nos dio todo lo necesario para cuidar nuestro cuerpo. Por cierto, este es el aceite de clavo y miren lo que dice anti-infeccioso, antibacteriano, gran espectro de acción contra innumerables bacterias, antiviral, fungicida, parasiticida, antiséptico y estimulante general. Autotumoral, eficaz contra las infecciones dentales, la hepatitis viral, colitis, cistitis y los virus de los nervios. ¿Qué le pasó a la esclerosis múltiple? Miren esto. Cáncer, mal de Hodgkin. Esos son algunos de los efectos del simple aceite de clavo. Es decir, es tan increíble ver lo que se puede hacer y crear. Por eso es que me he dedicado a crear fórmulas para fortalecer el sistema inmunológico. Ha sido un verdadero placer estar aquí y compartir con ustedes lo que yo llamo el eslabón perdido y que a mí me parece ser lo más fascinante que se ha vuelto a descubrir en el mundo. Ese es el mundo de los aceites esenciales, la manera de usarlos en los alimentos, en los complementos alimenticios y la disponibilidad de oportunidades fantásticas para fortalecer el sistema inmunológico y evitar ser víctimas. Agradezcamos por lo que tenemos. Estemos siempre agradecidos en nuestro corazón por todo lo que tenemos. Tengamos eso siempre presente y mantengamos una sonrisa en el rostro y gozo en el corazón. Compartamos con el mundo las bendiciones que Dios nos dio hace mucho tiempo. Gracias por venir y participar. Esperamos que haya disfrutado esta información tan interesante y se una a nosotros para llevar este mensaje de vital importancia a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!